Bajo el lema I Love Mix y con una oferta de más de 100 filmes de temática LGBTTTI, se presenta la 22ª edición del Festival de Diversidad Sexual en Cine y Video, a partir del próximo 17 de mayo en distintas sedes, como el Teatro de la Ciudad, la Cineteca Nacional, Cinépolis Diana, el Cinematógrafo del Chopo, Museo del Estanquillo y el Centro Cultural José Martí. Este año tenemos ocho largometrajes realizados por gente de toda la República, tres de ellos van a ser premieres mundiales, otros son premieres en la Ciudad de México y varios están apoyados por el cine y demás, cosa que antes tampoco se hubiera podido mencionar. Antes eran películas independientes, Ainho Humberto Armocidio desarrolló su carrera de manera independiente, todos estos como cineastas de la comunidad gay mexicana que habían hecho cosas antes de los 90, habían tenido que manejar esos derroteros. Entonces en realidad somos optimistas, pues bueno, creo que el festival es como un ejemplo de cómo se pueden unir todas estas vertientes para que los artistas puedan hablar, puedan llegarle a un público y que cada vez tengan más espacios. No solo el festival ha crecido, creo que cada vez hay más espacios creciendo en los mismos festivales. Durante la inauguración del festival en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, se proyectará la cinta Los días más oscuros de nosotras, de la cineasta Astrid Romero, el primer filme de tema lésbico apoyado por el Instituto Mexicano de Cinematografía. El apoyo de mi cine cambió totalmente el futuro de mi película, porque pude filmarla bajo los términos que eran necesarios, porque es una producción grande. Tuve además la suerte, creo que en este sentido fue un proyecto que en toda su prestación fue muy apoyado, tuve múltiples premios por todos lados para desarrollo, escritura, o sea, fue un proyecto muy acogido. Entre las distintas actividades que se presentarán en el evento, cabe destacar la presentación del corto Oasis de Alex Uno, filme ganador de la Diosa de Plata y nominado al Ariel desde 2018, así como la presentación del libro sobre cine y televisión gay en México, titulado Queer México, Paul Julian Smith, el 9 de mayo en la Cineteca Nacional. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.